Hola amigos de Ozon.cl, soy el avatar Aang, y vengo a saludarlos desde el templo de Leyden Si ven el vicente en el cielo, llévenlo así ¡Apa! ¡Yip-Yip! ¡Woohoo! Gracias chicos, recuerden revisar Ozon.cl y mi nombre es Lore Tormenta Que estoy junto a los que me gustan la postea Ahora, nos vemos Pero ya le cambio la voz, ya creció ¿Verdad que ya Aang? No, ahora se comió Apa ¡Apa! ¡Yip-Yip! Ya no, resúmeles tu nueva voz Ahí que digo, Apa, ¡Yip-Yip! No, no, ahora La clase media piola, cero posibilidad Cero, cero Entonces, realmente tenés que tener así, indigente O ganar, no sé cuáles son las cifras, son muy crueles Pero ganar, no sé, 100 lucas mensuales Pa' que te den gratuidad en el quincil, en el quincil más bajo, no me acuerdo del quincil Hola súbditos Soy Azula Y quiero mandarle un saludo especial a todo el reino de alrededor de Cov Y a aquellos de la tierra distante No olviden suscribirse en el canal de mi amigo GiveMe6 O los quemaré con mi fuego azul Te la verdad Y apetece pastel de lodo Yo te daré pastel de lodo ¡Oh! Mira, el personaje Que más me caracteriza Por loque me han invitado a otros países a eventos La voz de Catara en la leyenda de Ang ¿Ya? Catara era más o menos así Hola amigos, yo soy Catara Quiero pedirle su favor, estoy buscando a mi hermano Soka ¿Han visto a Aang? ¿Dónde están? ¡Apa! ¡Yip-Yip! Adelante no paré, seguí haciendo diferentes personajes Uno de los más importantes para mí, que es mi caballito de batalla Y que lo quiero mucho, Soka, que pertenece a la serie Avatar, la leyenda de Aang Que es una de las series que más se ha visto dentro de Latinoamérica Desde Los Ángeles, Estados Unidos, hasta Punta Arenas Esto me llevó a mí a poder firmar autógrafos